... Lo que se ve en la localidad es, en el ámbito judicial específicamente, una necesidad muy grande que es en el fuero penal tener una cámara de apelaciones. Esto tiene que ver con que todas las causas penales que se ventilan en la justicia, cuando tienen una segunda instancia, no se pueden resolver en la localidad del Dorado, sino que se tienen que remitir todas las documentaciones y toda la causa a la ciudad de Posadas, lo cual significa un enorme trastorno para no solo de tiempo y de recursos para los abogados de esta zona, sino también para la justicia. Es decir, hay más tiempos, hay más demora, y nosotros creímos y creemos con una serie de profesionales del ámbito jurídico de la localidad del Dorado que es necesario hacer que eso, así como en el fuero familiar y laboral ya existe esa cámara de apelaciones en la localidad, está faltando justamente eso. Entonces, lo que hicimos desde el Consejo Deliberante es aprobar una declaración de interés municipal, la apertura de una cámara de apelaciones aquí en la ciudad del Dorado, lo cual va a hacer que todos esos trámites que hoy van a la ciudad de Posadas, de toda la circunscripción de la tercera circunscripción judicial, se ventilen directamente acá y en segunda instancia sean resueltos. Y no tener que ir hasta allá, hasta la ciudad de Posadas. Así que entendemos que a partir de ahora comienza un trabajo que hay que articularlo, y en ese camino estamos, articular el trabajo del Consejo Deliberante con la Cámara de Diputados de la provincia, lo estamos haciendo a través del diputado Alarcón, quien gentilmente se ha prestado para esto y él va a hacer las gestiones también en la Cámara de Diputados para que desde el punto de vista presupuestario ya se vean estas cuestiones para el año que viene, si los quieren. Imagino que además el diputado Alarcón debería también, es de interés de los demás diputados que tiene la zona para articular esto. Sí, nosotros estamos dialogando con todos para que puedan empujar esta cuestión que para El Dorado es muy beneficioso. Es cierto, con todos y creemos que todos van a aportar su granito de arena para que esto salga lo mismo que también en el mismo sentido, lo que una semana atrás también habíamos aprobado de la concreción de una delegación del registro de la propiedad inmueble de la provincia también acá en la localidad que tiene el mismo problema, es decir, está centralizado todo en Posadas y los profesionales del ámbito jurídico, los agrimensores, la gente de las inmobiliarias tienen que muchas veces ir, la mayoría de las veces por trámite de inscripción de propiedades a la ciudad de Posadas, con lo cual eso se resolvería si nosotros tuviéramos aquí en El Dorado una delegación, una mesa de entrada por lo menos en primera instancia y después hacerla un poco más compleja y con más trámites. También, de la misma manera va a centralizar todo prácticamente el norte de la provincia, va a venir a El Dorado por una cuestión de cercanía y no tener que ir hasta la capital con lo que significa en tiempo y en esfuerzo. ¿Qué es lo que ocurre actualmente con todos los demás servicios que se brinda en la ciudad? Así es, yo siempre digo que El Dorado tiene que ser la capital del norte de la provincia, de hecho en muchos aspectos lo es porque tenemos distintas instituciones públicas como salud, educación, tenemos las direcciones acá, pero necesitamos algunas otras, en este caso por ejemplo una cuestión de la parte judicial y también de la parte de tierras, que la verdad que son muy beneficiosos, pero es el inicio del trabajo, digamos, primero de interés municipal, después interesarle a las autoridades de la legislatura, eso que se plasme en el presupuesto de la provincia y a través de la gestión también con el municipio el año que viene o en los próximos años, ojalá sea lo más pronto posible, tengamos esas cuestiones, esas instituciones nuevas en la ciudad. ¿En eso ha tomado participación como cuerpo de abogado del colegio local? Sí, el colegio tenemos previsto una reunión con ellos porque esto es el, simplemente como dije yo, es el inicio de una gestión, ahora tenemos que contar también con el apoyo de ellos, así que estamos gestionando una reunión con el colegio local, y así, bueno, ir interesando a otras instituciones para que tengamos pronto esta congresión. Indudablemente que sería muy importante porque la cantidad de juicios que se desarrollan en el Tribunal Penal 1 y que después se apelan son muchos, digamos, hoy por hoy es una gran cantidad de juicios que se concentran en la ciudad. Así es, Mariano, el tema es bastante interesante desde ese punto de vista, si logramos esa solución va a traer muchos beneficios, en especial a los profesionales que se dedican a esta materia, porque la verdad que la mayoría de los juicios, indudablemente, más en lo penal, son apelados, salvo algunas ya que por ahí los actores dicen no, no conviene, digamos, pero la mayoría sí, siempre son apelados. Así que en esa segunda instancia todo tiene que ir a posadas, y bueno, un poco para revertir esta situación es que comenzamos con esta gestión.